VIVI RÁPIDO CON 3 NOTICIAS DE BARCELONA Empezamos por el futuro de Frenkie de Jong Frenkie de Jong tiene una curiosa encrucijada en el FC Barcelona Tentado por el Manchester United, parece que el mediocampista preferiría sumarse a un equipo que va a disputar la Champions De ahí, que ganen enteros las candidaturas de Chelsea y Bayern Múnich Aunque su intención es permanecer en el conjunto azulgrana Según el diario AS, Xavi Hernández cuenta con de Jong especialmente por su polivalencia Para desempeñarse en otras posiciones en el terreno de juego Como central Eso sí, el Internacional de Países Bajos deberá reducir de forma notable su ficha en el Barça Y la activación de la tercera palanca financiera impulsaría la continuidad del neerlandés Si rebaja sus emolumentos al 50% Por último, hay que destacar las palabras de Johan Laporta, presidente Cule, acerca de Frenkie Es nuestro jugador Es un jugador de mucha calidad Nos gusta mucho Debemos aclarar algunos aspectos de su posición Pero es jugador del FC Barcelona ahora mismo Tiene algunas ofertas De momento no las hemos aceptado porque queremos hablar con él para saber exactamente qué es lo que quiere Ha comentado en la ESPN Por tanto, este es el tremendo sacrificio que tendría que hacer el holandés en materia económica Si quiere seguir en Can Barça Pero por otro lado, los planes de Xavi parecen ser muy diferentes tanto para Frenkie de Jong como para otro compatriota suyo Para Memphis Depay La dirección deportiva encomendada por un gran Mateo Alemán y está cumpliendo todos los deseos de Xavi para la plantilla Fichado Rafinha, Lewandowski, Kessier, Kristensen y renovado Hossmann Dembélé El Barça debe trabajar con celeridad en la operación salida en aras de poder rebajar la masa salarial Y conseguir ingresos para inscribir a los nuevos fichajes Ahora, tal y como lo apunta Sport, el de Terraza ha dejado clara su postura a Memphis Depay Llegado libre el verano pasado, los nuevos fichajes desplazan al internacional holandés al fondo del banquillo Por lo que el ex del OL deberá encontrar una salida si quiere contar con minutos de cara al Mundial de Qatar Con el Barça buscando 20 millones de euros por su venta Discurso parecido con Frenkie de Jong El centrocampista ha jugado de central en los dos partidos de pretemporada que ha disputado Mientras el FC Barcelona busca sellar su venta en Manchester United Dos claros mensajes los lanzados por Xavi Se debe resolver la situación antes del inicio de la temporada Por tanto, Xavi que no contaría con estos dos holandeses según esta información Y vamos a hablar de la última hora del Barcelona De mercado de fichajes Después de haber contratado a jugadores como Robert Lewandowski, Rafinha y Franck Essier La directiva del Barcelona comenzó a trabajar en la confección de la línea defensiva Y en las próximas horas podría acordar la llegada de dos fichajes importantes Tras la victoria en el Clásico, el club catalán llegó a un preacuerdo con George Cundé Quien abandonará la plantilla del Sevilla a cambio de 50 millones de euros netos Y podría convertirse en nuevo fichaje del elenco azulgrana Pero eso no es todo Según lo que informó el periodista de Bale El Barcelona también avanzó en la contratación de Marcos Alonso, defensa español Que tiene intenciones de irse del Chelsea en este mercado de fichajes La negociación con los Blue está en su última etapa El bolivalente defensor ya habría aceptado la oferta contractual del Barça Y todo parece indicar que se sumará al equipo de Xavi Hernández de cara a la próxima temporada Alonso, de 31 años, tiene intenciones de cambiar de aire Y la idea de emigrar a la ciudad con Dal le atrae El traspaso podría cerrarse en las próximas horas por un monto total de 12 millones de euros Una cifra accesible para Joan Laporta